A uno de los municipios rurales más bonitos de toda Canaria y de toda España. Nos vamos hasta Punta Iana, en la isla de La Palma, y saludamos a su alcalde, Víctor Guerra. Buenas tardes, alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo están llevando la desescalada? Bueno, ya un poquito mejor. Llevamos un tiempo, otros días ya que cambia la cosa, volvemos a la nueva normalidad. Y creo que poco a poco ya nuestros vecinos van cogiendo un poquito de confianza y ya vamos saliendo un poquito más, tomando las precauciones necesarias. Pero, bien, ya creo que la crisis sanitaria, afortunadamente, creo que va pasando. Ahora volveremos poco a poco a, como te decía, a esa normalidad y a esa recuperación económica que a todos nos afecta. Ya encaminamos la fase 3, alcalde. Sí, sí, sí. Ya era hora también, ¿no? Por eso, hoy más contentos, hoy más ilusionados y esperando que poco a poco volvamos a retomar la rutina, ¿no? Y creo que desde Punta Llana se lleva mejor, se lleva a un pueblo rural, un pequeño pueblo, pero creo que, afortunadamente, nuestros vecinos y vecinas se lo han tomado con la responsabilidad que ello conlleva y con la seriedad que necesita una circunstancia de este tipo, ¿no? Alcalde, usted hablaba de la recuperación económica y por ella pasa, pues, estar con los pies de la tierra, por ejemplo, en su municipio, en Punta Llana. Si le parece, vamos a conocer las bondades de su municipio a través de Alba. Alba, tú ya te encuentras en Punta Llana, ¿verdad? Cuéntanos. Hoy hemos aterrizado en este municipio ubicado en la zona noreste de la isla de La Palma y es que Punta Llana puede presumir de sus numerosas fuentes y también manantiales. Fíjense, estamos en La Fuentinha, estos antiguos lavaderos donde las mujeres acudían aquí a lavar la ropa. Sin embargo, en Punta Llana se pueden realizar muchísimas cosas. Tienen una red de senderos increíbles. Se puede visitar la Playa de Nogales, la Casa Luján o el Cubo de la Galga. Pero, ¿sabes, José, cuál es el cultivo que se da también aquí, en este municipio? A ver, sorpréndeme, Alba. El trigo. Y es que aquí hay un gofio que está riquísimo, ¿verdad que sí, Natividad? Sí, señor, que lo elaboramos con mucho cariño. Este gofio es de trigo, mezcla y siete cereales. ¿Qué quiere decir? Uno tiene de trigo solo, otro de mezcla y otro de siete cereales. Y su secreto es que lo elaboramos con mucho cariño. Con mucho cariño, claro que sí. Imagínense, compañeros, una buena pella de gofio, un caldito. ¿Y qué es lo que no puede faltar? El queso. Y es que aquí en Punta Llana el queso más famoso es el de cañizo. Buenas tardes, señora. El queso es humado. Es hecho normal, pero es humado. Y lo guardaban la gente, lo hacían en la gente antes para... Lo guardaban en una caja de tea para llevarlo... Después lo freían y lo llevaban a las eras cuando llevaban, trillaban. Bueno, ¿qué pinta tiene este queso? Ahora lo probaremos, compañeros, pero debo decir que estamos en la isla de La Palma. Y qué importante es la artesanía. ¿Verdad que sí, Enrique? Elabora cerámica. Sí, hola, buenas tardes. Sí, nuestro taller elabora cerámica, distintos objetos personalizados. Y también trabajamos mucho la cerámica negra con decoración aborígenes, que nos gusta mucho. Y creemos que es una pieza muy bonita para recibir a todo el que quiera comprarlo. Qué importante continuar con las tradiciones. Sí, las tradiciones, la cerámica es un oficio muy antiguo y lo que procuramos es que perdure en el tiempo. Muchísimas gracias. Ya saben, compañeros, deben visitar todos Punta Llana. Y por supuesto que no se pierda esas maravillosas tradiciones. Claro que no. Y tampoco hay que perderse esos senderos, que se puede hacer senderismo por ahí. Es una auténtica maravilla, al igual que hay una de las grandes playas en sus costas, como es la playa de Nogales, ¿no, alcalde? Una última pregunta. Una última pregunta le quería hacer. Un mensaje a sus vecinos y a sus vecinas. Pues desde el Ayuntamiento de Punta Llana no tenemos más que palabras de agradecimiento por cómo han llevado esta situación, ¿no? Creo que se lo han tomado con la responsabilidad, como decía antes, con la responsabilidad que una situación de esta conlleva. Y entonces, palabras de agradecimiento y que entre todos volveremos, entre todos saldremos adelante y que todos ahora, como te decía, volveremos a resurgir, si cabe, más fuerte todavía. Creo que sí, alcalde. De verdad. Alcalde de Punta Llana, Víctor Guerra, hay que estar con los pies de la tierra en su municipio este verano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias a ustedes. Gracias.